Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video Bueno, había comprado el cristal del mercado de ISO Ok, por 300 runas Y vaya sorpresa, cuando le di aquí a abrir el cristal Me dio la oportunidad de comprar 10 cristales más Entonces, vamos a ver como nos va Ehhh, no se si sea bug, debería de ser bug No debería de poderse comprar Eh, pero, pues bueno, vamos a intentarlo Me decían aquí por el chat, porque justamente en el momento que estamos grabando Estamos leyendo el chat también, porque estamos en vivo Aparentemente no es bug, salieron para todos, no se Vamos a ver, eh, que es la respuesta de Kaba Pero vamos a, vamos a ver como nos va chavos, ok Entonces vamos a girarlos, porque quiero a ese onslaught amigos Aunque sea el de 6, wey, ok Aunque sea el de 6 amigos Por favor Oh, no veo ni al de 7 men Veo puro juggernaut de 7 Ahí está onslaught, ahí está onslaught amigos Ahí está onslaught Por favor, por favor Uy, casi cork wey, casi cork No me gustó amigos, no me gustó No me gustó para nada, así que vamos a abrir Eh, vamos a salirnos de aquí, porque la neta estuvo medio feíto Necesitamos a onslaught, aunque sea de 6 Nos ahorraríamos la arena Eh, ¿por qué decidí amigos? Decidí hacer esto, porque realmente el evento de banquete va a ser muy feo Y prefiero tener la oportunidad de conseguir tal vez a onslaught de 7 En dado caso que lo podamos conseguir Que abrir los cristales de regalo, la verdad Entonces Esperemos Esperemos Y nos den algo bueno Si no nos dan nada de aquí a que nos parten 5 cristales Abrimos 5 al madrazo A ver si, al menos al de 6 nos dan Esperemos Y este video no sea un fail amigos Porque otra vez no nos salió nada Otro de 4 estrellas No queremos de 4 estrellas Por favor Ah, no puede ser No puede ser, no puede ser Ahí veo a onslaught de 7 amigos Igual al de 6 Ahí están Pero, wow La cantidad de 4 estrellas, 5 y de 6 que veo Es abrumador amigos, eh Dos rockets seguidos de 7 ¿Qué es eso? Chicardía de 6 No está mal Es un luchador de 6 Más esquerdas de 7 Está bien Pero no queremos eso Queremos A onslaught Queremos A onslaught Por favor Onslaught El cristal número 4 ya Que vamos a estar abriendo Por favor Oh, chilt Chilt de 7 duplicada Estaría increíble igual amigos Ojalá Ojalá lo podamos conseguir Ahí veo al onslaught de 6 El de 7, wey Ah Bueno No, no puede ser amigos No puede ser Por favor Estamos ya casi a la mitad de la apertura de estos cristales chavos Y No más no salen Ahí está chill de 7 amigos Yo sé que va a salir Yo sé que va a salir amigos Por favor Por favor Por favor Energía positiva La duplica de chill Estaría increíble amigos Me serviría bastante Para Maragrand Sobre todo porque Yo la utilizo mucho De hecho Tal vez me alegraría más Si me dieran a chill Que a onslaught Ok Simbiote supremo de 6 No está mal No está mal No nos ha salido ninguno de 7 estrellas Y eso de girarnos No está tan mal Eh No, no me ha ido mal Dos luchadores de 6 Por el momento Eso está bien Porque si vemos aquí el porcentaje De lo que sale Vean O sea Porcentaje de 6 estrellas Es un 12% Es muy poco comparado A los otros Sobre todo al cristal Al luchador destacado Que es onslaught Pero No está mal Eh No está mal Vamos a ver Por favor Por favor Por favor Que salga onslaught Este es el bueno amigos Este es el bueno Ay Kindred de 5 Ay Ok Aquí es donde nos preguntamos Compramos más Porque no sabemos si Al terminar de abrir estos cristales Nos den la opción de poder comprar más No sabemos Entonces lo que podría hacer es Girar los otros 4 O podría añadir acá Vamos 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 a abrir 5 de golpe amigos Vamos a abrir 5 de golpe Porque siento Que viene onslaught Pero para eso Vamos a echarnos para atrás Este es el bueno Aquí estamos Aquí estamos Amigos Ajá Ajá No 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 salió amigos No salió Una lástima No salió No salió No salió No salieron los cristales Ajá Todavía están aquí amigos Todavía están aquí Algo me dice Detente wey Algo El diablito Derecho De aquí De aquí de la derecha Me dice Detente El de la izquierda Me dice Compra 10 más wey El de la izquierda Me dice Detente El de la derecha No perdón El de la derecha Me dice Detente El de la izquierda 10 más Amigos Voy a abrir 10 más Y no solo 10 más 11 más Uno girado Y 10 al madrazo Es ahora o nunca Amigos Es ahora o nunca Guau Cuatro de siete estrellas Seguidos ahí Cuatro de siete estrellas Seguidos ahí Aquí se viene el cine Amigos Aquí se viene el cine Definitivamente Definitivamente Venga Chill de siete Te hubieras movido Una vez más Una vez más Ok Puedo ver que Onslau Se acerca Amigos Entonces Vamos a darle Con todo Si viene Chill de siete Su dúplica Y dos Onslau De siete Amigos Se viene Ahí va Es ahora o nunca Amigos No quiero ver Wey Uno nuevo Wey Uno nuevo Amigos Uno nuevo Uno nuevo Amigos Que no sea el de cuatro Por favor Wey Que no sea el de cuatro Wey Que no sea el de cuatro Wey Que sea mínimo el de seis Ni el de cinco Por favor Puedo ver aquí Ya seis cristales Seis F's Amigos Seis Siete Ocho Ocho Nueve No No Ay no F amigos Ni modo Nos gastamos seis mil runas Amigos Y ahora me arrepiento De haberlas comprado Pero ni modo Así es amigos La suerte Es como la muerte Uno nunca sabe Cuando te va a sonreír Amigos Así que Ni modo Ni modo Amigos Ni modo Se intentó Se intentó Veintidós cristales Chavos No pudimos conseguir A Onslaught De seis Al menos Ni modo Vamos a tener que Esperarnos A conseguir al de seis Al menos Así que Pues bueno chavos Espero les haya gustado este video Si les gustó Ya saben que pueden dejar su like Suscribirse si no lo han hecho Y activar la campanita de YouTube Para que les avise cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Nos estaremos viendo en el siguiente video Cuídense mucho Bye 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 Gracias.